La Casa Antilia, una residencia de ensueño en Mumbai. Ubicada en el corazón de Mumbai, la Casa Antilia es una de las residencias más lujosas del mundo. ¿Te imaginas vivir en una casa que tiene 27 pisos, una habitación con nieve artificial y un valor de casi mil millones de dólares? Pues esa es la realidad de Mukesh Ambani. El hombre más rico de la India y el dueño de Antilia, la residencia privada más costosa del planeta. Antilia se encuentra en Mumbai, la ciudad más poblada del país asiático y destaca por su diseño futurista y su tamaño descomunal. La casa ocupa una superficie de 37 mil metros cuadrados y tiene capacidad para albergar a 600 empleados. La mansión cuenta con todo tipo de lujos y comodidades, desde un helipuerto, no, 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 que digo uno, tres helipuertos, una sala de cine, un spa, gimnasio, varios jardines colgantes, una piscina olímpica y hasta un templo hindú. Pero lo más sorprendente es que tiene una habitación especial que simula el clima frío y produce nieve para refrescarse del calor tropical. Guau, que aire acondicionado ni que ocho cuartos, estos cuando tienen calor se van y se meten a un cuarto con nieve. Otro nivel. Mukesh Ambani es el presidente de Reliance Industrias, una empresa dedicada al petróleo, el gas natural, las telecomunicaciones y el comercio electrónico. Según el índice global de Bloomberg, su fortuna asciende a 82 mil millones de dólares, que ocupa el décimo puesto entre los hombres más ricos. Antilia no es la única casa que supera los cientos de millones de dólares en el mercado inmobiliario mundial. Así que si quieres seguir con nosotros el recorrido de esta serie en la búsqueda de la casa más cara del mundo, dale like al video y suscríbete al canal para estar atento de los nuevos videos. La casa Antilia también cuenta con una impresionante colección de coches de lujo, que se exhiben en el garaje privado que tiene seis pisos. La colección incluye coches como el Rolls Royce Pantone, el Bentley Arnach y el Maybach 62. Sin embargo la casa Antilia es mucho más que un palacio de lujo, también es un testimonio de la pasión y la dedicación de Mukesh Ambani, ya que la casa cuenta con una serie de características ecológicas como la utilización de paneles solares, la reutilización del agua de lluvia y la implementación de la tecnología de energía limpia. La casa Antilia es un testimonio del éxito y la riqueza en su máxima expresión. Con su impresionante diseño arquitectónico y una amplia gama de instalaciones rujosas, es una de las residencias más exclusivas del mundo.